La María José, por el Manolo, deja de amargarte Ya está preparado el filtro delante de la cámara, para que ella salga todo lo guapa que es Con una malla por delante, todo el mundo está mucho mejor, compruébenlo ¡Ay qué caray! Sara Montiel ¡Ay qué caray! Que me va el guirigay, ¡ay qué caray! Más que un chinuba y bar Pero los hombres estáis que no estáis, y cuando estáis enseguida tú vas ¡Ay qué caray! Si es por una mujer, ¡ay qué caray! Tu venita Ven que la mancha de mora en la piel, con mora verde se quita ¡Ay o no hay qué caray! Si no diste el paso, con el cielo raso, ahora que está todo atormentado Puede ser el caso, no tengas delito, quiéreme un ratito Que pa'l campo no viene mal, un chubasquito Ven pa'l campo, que el amor se viene y se vea, y el baile si se tiene en un ten con ten Puede estar bien, requete bien ¡Ay qué caray! Que me va el guirigay, ¡ay qué caray! Más que a un chinuba y bar Pero los hombres estáis que no estáis, y cuando estáis enseguida sus manos ¡Ay qué caray! Si es por una mujer, ¡ay qué caray! Tu venita Ven que la mancha de mora en la piel, con mora verde se quita ¡Ay o no hay qué caray! Ven pa'ca, que el amor se viene y se vea, y el baile si se tiene en un ten con ten Puede estar bien, requete bien ¡Ay qué caray! Que me va el guirigay, ¡ay qué caray! Más que a un chinuba y bar Pero los hombres estáis que no estáis, y cuando estáis enseguida sus manos ¡Ay qué caray! Si es por una mujer, ¡ay qué caray! Tu venita Ven que la mancha de mora en la piel, con mora verde se quita ¡Ay o no hay! ¡Ay o no hay! ¡Ay o no hay! ¡Ay qué caray!